Pero ellos, amigo oyente, creían en la libertad humana, creían en que el hombre debía estar libre con la ley de Dios, por la voluntad de Dios y en Cristo. Ese es un principio que hoy lo aprendemos, pero a veces coartamos las libertades de algunos hermanos cuando tenemos algún liderazgo. También creían en la inmortalidad del alma. Y esta es una doctrina de suma importancia, una doctrina cardinal dentro del cristianismo, dentro de las buenas nuevas, dentro del reino de Dios, en la eternidad. Tenían otro punto muy importante, que creían en el castigo y en la recompensa. Y ellos enseñaban que si no se cumplía la ley, pues simplemente era juzgado y sería condenado. Pero que si la cumplía, pues iba a recibir unas bendiciones y no recibiría el castigo en la eternidad en el suplicio. Me parece muy correcto esa parte. Y otra doctrina fundamental, tal vez la más esencial de la que ellos proclamaban, y es sobre la resurrección. Por eso nosotros hemos aprendido que si Cristo no hubiese resucitado, pues va a nacería nuestra fe, nuestra doctrina que aprendemos. Y es muy importante, pero aquí vienen dos puntos que también hizo referencia mis compañeros. Creían en la obligación de obedecer sus, vean, sus tradiciones. Está bien que hubiesen obedecido las buenas tradiciones del pueblo de Israel delante de Dios, obedeciéndolo y reconociendo a Dios como soberano. Pero no, obligaban a obedecer sus tradiciones. Y la otra, estaban dispuestos a obtener influencia política, como les gustaba la política, con componentes políticas para intereses personales o intereses en la institución. Amigo, oyente, son dos aspectos que hoy han permeado la iglesia, o un sector mejor, aclaremos, un sector de la iglesia cristiana protestante y algunos líderes. Porque imponen su tradición, imponen su ley, imponen sus doctrinas, imponen sus enseñanzas. Y esto está haciendo daño mucho al cristianismo. Y la otra, que no es menos peor, la influencia política. No es que nosotros cristianos como ciudadanos no ejerzamos nuestros derechos políticos. No es que la institución como si no tenga organizada una fuerza política para tener injerencia dentro del Estado. No, no es que muchos líderes abandonen el pastorado para ser política o politiquería. Es lo reprochable. No es que nosotros no tengamos poder decisorio, especialmente en el gobierno y en las células legislativas. Es que lo hagamos en debida orden. Es que con una fuerza política unida podamos llevar nosotros nuestros proyectos de ley, pero unidos, no a nivel personal ni para sacar prebendas. De tal manera que la gran enseñanza que yo puedo concluir es, amigo oyente, liderémonos de las tradiciones de los hombres y de las instituciones. Son muy dañinas. Y segundo, sí, ejerzamos nuestros derechos políticos, pero como ordena la ley. No como ordena el pastor o la institución o un grupo que quieren conseguir prebendas para favorecerse como lo hicieron muy bien los fariseos. Y que ha quedado claro cuáles fueron precisamente los errores en que incurrieron los fariseos expuestos por el pastor Daniel, por Delson y por Uriel. Dios los bendiga.